es un poquito triste verdad como que feels like a like a really hard goodbye porque para mí weepa día nublado hace tiempo que no empiezo el vlog en casa porque en verdad que he estado super caótica me levanto super temprano salgo tengo que ver a cosas del restaurante y me voy y estamos vloggando en el iphone hoy tengo que hacer últimas preparaciones antes de irme a nueva york monkey monkey se va para el vet para quedarse en boarding mamita vente monkey vamo vente mamá vente i just have a few construction things that i need to pick up prepare antes de irme a la diligencia número uno del día buscar esas todas las locetas que me faltan me gusta comer un dulcecito que hay que estar aquí en el carro que es el de coco oh my god so sweet y ahora la paletita ya no hace tiempo que no me como una estapalera trabajo hotel de la oficina es que la que corrió janji del futuro aquí para decirte que llegó el sencha march si no saben que es sencha sencha es mi restaurante que estoy montando este lanzamiento del merch significa muchísimo para mí uno porque es como un producto de mi restaurante verdad en un sentido no la comida pero es un producto de la marca que es mi restaurante y dos este march me va a ayudar a impulsar lo que es la próxima fase de poder seguir emprendiendo este restaurante ustedes saben lo que ha sido este proceso de abrir mi restaurante ha sido bien cuesta arriba y ha sido bien costoso varias secciones de lo que va a ser el restaurante mi permiso de construcción en hall ha sido un mega metraje en contratista lo que ha sido el detalle la construcción misión de hoy municipio de san juan para pagar al arbitrio se acepta de municipal que diga como que te guana make you broke trying to open a business opciones y decisiones que tomar yo aunque me siento bien frustrada por todo este proceso tengo fe que dios me puso esta visión esta idea en mi cabeza para algo todo permiso aquí en puerto rico se hace tarda ahora mismo estoy pasando por muchas cosas cada paso se siente que pesa mil libras al fin se aprobó el permiso de construcción un tipo que aquí se me fueron un par de pesitos pegó a yo ver con cómo no usted me metió todo el agua por este huequito aquí está toda la entrega si ustedes quisieran y si pueden apoyarme un cantito para lo que es esta próxima fase de el restaurante que tengo muchos gastos que pues se me está acabando un poquito el presupuesto este restaurante representa tanto de mí como que de smear train so much me no solamente porque el proyecto ha sido el proyecto más grande de mi vida pero porque también esto es algo que me apasiona algo de quiero traerla a puerto rico emprenderla aquí aunque es 40 mil veces más difícil tenemos gorritas en dos colores este es el aire y tiene uno que es negro este todo en la que hay el size perfecto para todos los días y tener print en los dos lados bella bella que no se te olvide el libro sencha pin mira qué linda pero para este prelunch se o todo el march tiene un precio especial para ustedes y pues si las quieren comprar ese precio especial pues la tienen que conseguir ahora porque después de esta semana los precios van a cambiar y pues eso es para darle la gracia a los personas que vienen aquí apoyarme a comprar el march en cantidad de limitadas o sea que si quieres el march cómpralo ahora si puedes y si quieres comprar march se encha punto com este impulsito con ustedes apoyándome se me ayuda un montón quiero crecer mi empresa quiero hacer tantas cosas y ustedes saben que yo no hago ningún producto que a don stand a 100% behind y este march hay 100% bajan la calidad el diseñito te va a encantar la vas a usar te vas a sentir super chill so ya manos te quiero un cojones gracias por el apoyo y prontito prontito te veré en el restaurante ok bueno bien bien son las 4 de la mañana y nos vamos para el aeropuerto hola hola bien 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 llegamos y hace un frío o no tanto frío pero está como a 50 de gris por qué es peñachismo pero este es más frío peñach como es así piñacha me están por la fría yani de son muchas ganas pero de que no quería perritora, loves peñanci. Necesario. Una cosa súper rica. en un croncito cremoso estoy deliriosa ahora mismo modo ahora 20 minutos en el aeropuerto y como que 10 minutos en el carro y nada para ti buenos días buenos días si te estás preguntando que estoy haciendo en Nueva York es porque tengo que mover todas mis cosas de mi apartamento porque es hora de despedirnos de mi apartamento aquí en Nueva York ahora que el restaurante está casi casi por abril pues tengo que sacar todo esto de aquí porque no voy a estar regresando mucho es un poquito triste verdad como que feels like a like a really hard goodbye porque para mí los dos sitios son mi hogar o sea Nueva York es mi hogar porque aquí está mi familia mi hermanita mi mamá entonces Puerto Rico es como que my soul home you know what I mean like ahí está mi vida ahí está como que todas las cosas que yo quiero hacer y es bien difícil tener ese split porque bueno me encantaría tener como que toda mi familia en Puerto Rico pero no es así y no sé como que me pone un poquito triste I mean aunque yo sacando mis cosas de este apartamento getting rid of this apartment like no significa nada más que I'm just getting rid of algo que no voy a estar usando y como que y hoy voy a estar en casa pues moviendo todas las cosas getting rid of a lot of things Tres aren't green the ocean is gray sky is a vague blue come away my room is a mess it could use a hand my favorite tv shows to capturing I know my skin 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 Peel to the YAYA pero tenemos boba este es mi sitio favorito Nueva York K expressions Jato de Yeaya ok Ashly bonita satisfies yo tengo esta botella aquí en Nueva York que me la mandó un Flat que me la mandarse hace más de cinco años y la he estado guardando por yo no sé para qué y es una botella bien carita bueno no es la más cara del mundo pero la he estado guardando para una ocasión y no hay una ocasión ahora mismo y estoy celebrando me estoy celebrando yo misma y la vamos a abrir antes de ir al aeropuerto porque si no se va a desperdiciar I'm not coming back to New York for a long time y por eso me estoy deshaciendo de todas las cosas que estoy aquí que están aquí en este apartamento I look like shit I've been moving one morning don't judge me hell yeah oh my god it's so cute mira tengo una cara ahí oh that was very gentle that was very posh okay this morning oh it even pours fancy oh salud cheers to to the new year to sisterhood to family to health and to love it's good I was expecting a little bit better than that it's so cute I odio mudarme bueno así termino el apartamento no puedo creer que vacille todo esto bueno más o menos estas son las cosas que voy a dejar aquí para que mi mamá mi hermanita si quieren llevarse las cosas this don't make me waste of todo lo que viene aquí lo voy a dejar y lo que mami quiera se queda con ella me estoy muriendo de la alergia estoy cansada pero cumplí la misión que quería hacer aquí en Nueva York y pues like actually feels official que me fui de Nueva York aunque ya me fui hace como dos años ahora como que estamos sacando todas las cosas de aquí y sabiendo que cuando regreso no voy a tener mi apartamento como que it's a little bit pero todo es para lo bueno porque cuando regreso a Puerto Rico a meterle al restaurante full y abrirle esas puertas para que los youngsters vayan para que el corillo vaya para allá y si Dios quiere si papá Dios me deja este año puedo comprar mi propia casita en Puerto Rico si Dios permite este año va a ser un año súper brutal de todo lo que he trabajado para llegar bueno como pueden ver ya estoy de regreso a Puerto Rico claro he estado aquí por un par de días ya pregando cosas de los restaurantes muchas cosas han cambiado por ejemplo tuve que poner mi nevera aquí y me comió el espacio de lo que van a ser mi storage pero lo bueno es que tengo storage allá arriba y allá arriba también que voy a tener que bregar cómo voy a hacer eso porque tuvimos una medida incorrecta de esa pared y pues ya la nevera no puedo ir ahí porque tengo un ice machine y me coge todo el espacio anyway el punto es que siempre hay cosas así que están pasando en esta fase de la construcción y aunque frustra lo importante es buscar resolución y solo hazlo hazlo así que en esa estamos no 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 no